¡Ahhh! ¿Quieres miedo de que no me interesa y que no sea tu tiempo no me hagas? Dime cómo entonces no quieres hablar ¿Cómo es que no me sostienes la mirada? Ha pasado tanto tiempo desde aquel que no es que me sentís amigas Y yo he tomado sin callos con tus manos mías Y me dices con tus ojos terminemos Y yo no merezco tanto directo, yo no merezco Tu despedida, ese es el precio La desclamada, ese es el precio De tu sonrisa, dejas mi vida Y se vacía con tu partida Lleva mis manos mi buena suerte y mi alegría Y yo no merezco tanto directo, yo no merezco Tu despedida, ese es el precio De haberte amado, ese es el precio De tu sonrisa